Hola a todos, aquí estoy en un lugar un poco retirado Vengo desde allá, a ver la cámara Desde allá, desde donde está el último edificio ahí al fondo Más allá todavía, porque al otro lado, este es Torrevieja Y yo vengo de más lejos de Torrevieja Me vine por la carretera y estoy en un lugar aquí, un balneario Me queda poca batería, pero sacaba, sacaba Quería mostrarles esto, cómo estoy aquí Acá está la bicicleta, mi fiel bicicleta que me lleva y no me molesta, no me grita, no se enfada conmigo, nada Y me lleva por todas partes Allá un bote, aquí los voy a mostrar acá, cómo está esta historia Aquí hay una persona bañándose al fondo, ahí viene otra persona más Ojalá que no venga para acá Capaz, no sé Y vamos aquí a meternos por este lugar Aquí como que ven un coral, unas rocas tipo corales gigantes Vamos a arreglar un poco la cámara para que tengamos movilidad ahí Como pueden ver, estas rocas gigantes Vamos por aquí Y el lugar es fantástico, realmente Ahí uno se puede meter por aquí abajo Se puede tirar por ahí, por las rocas Vamos a seguir caminando por acá Un poco complicado el camino como siempre, pero hay que ser atrevido Vamos mirando por aquí Estoy acá justamente, como pueden ver Estoy en un lugar así un poco mágico Aquí debajo de este lugar hay una cueva Si no, no se puede proteger de los forzarios y los piratas Vamos más para acá Increíble esta roca como está aquí todo Aquí hay un poco de basura Aquí hay un poco de basura Aquí hay un poco de basura, la gente tira a las tonterías Los turistas, no sé Plástico Hasta el mar en general Y vamos a hacer un paseíto por acá A caminar Al alrededor de esta Roca costera El mar aquí está Fantástico Acá no se puede, uno dan ganas de tirarse y vivir con el mar toda la vida Se enamora Uno se enamora del mar Cuando está todo esto así Mira aquí es como una pequeña playita Uy Me den cuidado con la cámara porque La tengo sin protección Entonces Vamos a seguir caminando por aquí Y miren esta acá Wow Seguramente todo esto está debajo del agua cuando se tormenta Pero hoy día Es agradable Y realmente fantástico Uno se puede meter por aquí Y la bolita ahí se abraza Seguramente hay buenos pescados acá y todo Y aquí estoy yo A ver si me ven Hola Aquí estoy yo Torsando todo esto Podríamos hacer una pequeña conversa dinámica Mira el agua Aquí Aquí Ahí se los pies Aquí Ah que rico Ya Picasso me llegó en la espalda De agua De mar Esto es la naturaleza No se como se le ocurre al mundo destruirla Por el sistema Que tenemos ahora Capitalista Salvaje Estúpido Mediocre Terminal Que está destruyendo todo esto El mar no siempre se va Se va a reponer Se va a reaccionar contra nosotros Y nos va a quitar Nuestra Bueno Nuestro derecho de autoridad Ojalá que la naturaleza reaccione Haga algo así Que nos deje De libertad Para seguir siendo nosotros Los que Somos los únicos que existimos en esta vida Así que Bueno Incluso un modo un poco filosófico Pero Hay que retenerse Esto es más Lo que quiero mostrar Y lo más importante Es poder darle este gusto Y compartir con ustedes Ahí lo dejo un poco más Por aquí Uno puede pensar Que se puede meter Pero como es un terreno Desconocido Preferible irse por allá Por aquí atrás Más tranquilo Ahí debajo Esa es roca Dime que como todo es roca Hay que usar zapatos especiales También Para no dañarse Ya me dañé el pie La pierna El brazo Tengo todo un poco herida Por ahí por allá Y no es tan fácil reponerse Como que se Inclama todo Ahí van los botes Ahí al fondo A la derecha Un yate Y un botecito Más chiquitito Ahí va un velero Al fondo Aquí uno piensa Que se puede meter por aquí Y ya está Pero Nunca se sabe Dónde está uno metido La reacción del mar El estado de ánimo Puede llegar Una corriente fuerte Y ya no salgo O no subo Me tengo que darme la vuelta Y ahí me voy cansando Y Bueno Esta es la historia del mar Pensaba tomar aquí algo Un bocadillo o algo Eso lo podría hacer Sentarme por allá Tranquilo Comerme algo aquí Relajarme Tener un poco de fuerza Para seguir Porque me está dando ya Un poco de hambre Qué lindo el mar Mira qué bonita Esa es la ola Se pone como espuma Sale espuma blanca Wow Una belleza realmente Solamente de estar aquí Presenciar esto Belleza Desconectarse De todas Las modernidades De las redes Sociales De todo lo artificial Que nos han creado En los últimos 10 años Nos han metido En un juego artificial Se ha perdido un poco La parte humana La relación El vínculo La empatía Se trata de soportar Y seguir No sé si voy a esa playa Allá al fondo Pero ya estuve una vez allá Puedo dejar la bicicleta Por ahí Cuando hay mucha gente Uy Perdón Respetable agua El mar Que no sé Que se nos va a armar Aquí un poco Ya Entonces salimos de acá Volvemos hacia allá Por lo menos para ir a comer Pienso yo Buscamos acá Cerca de aquí Aquí una puesta De estar sentado También Y mojarte las patitas No sé cómo será esto Lamentable hay basura ahí Me gustaría estar aquí Un rato Puede ser Acá podría ser Si es que no llega al mar Y no Nos moja toda la cámara Y se acabó todo ¿Qué les parece? Aquí nos sentamos Aquí Esta es la piedra Por aquí Me detiro un rato Y Con la piedra adentro Con una pileta Y A comer algo ¿Vale? Bueno Ya pues Nos vemos Los dejo hasta aquí Chao